La Pascua Estamos ya en plena Pascua. La Pascua es la primavera del mundo, ha dicho alguien. Sí, porque con la resurrección de Cristo ha llegado como un nuevo amanecer para el mundo. Todos vamos como estrenando. ¿Por qué? Porque con Jesucristo el mundo se hace nuevo y todos los caminos son también cargados de novedad. Nos regala hoy el Evangelio, la lectura de San Juan en el capítulo 20, de los versículos 19 a 31. El día de la resurrección, primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se le colocó en medio de ellos y les dijo, Les traigo la paz. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió, Les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, Hemos visto al Señor. Pero él contestó, Mientras no le vea en las manos la marca de los clavos, mientras no meta el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, yo no creeré. Ocho días después, estaban de nuevo los discípulos de Jesús dentro de la casa. Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban trancadas, se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y dijo, Les traigo la paz. Enseguida dijo a Tomás, Trae tu dedo, mira mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado. Deja de ser incrédulo y hazte creyente. Tomás respondió, Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Crees porque me pudiste ver. Dichosos los que creen sin haber visto. En muchos otros hechos que no están consignados en este libro, se reveló Jesús a sus discípulos. Estos han quedado consignados para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor se presenta resucitado, pero en la presencia de hoy llama la atención que se hace mucho énfasis, ¿te fijaste en qué? En las llagas, que las manos, que los pies, que el costado, que las heridas de los clavos. Y precisamente se dice, Jesús se presentó y les mostró las llagas, las cicatrices de las manos del costado, de los pies. ¿Y por qué hace énfasis en eso? Porque precisamente es como la gran marca del amor, es esa marca profunda del amor. Por eso, alguien se atribuió a escribir diciendo, hasta ahora, a mí me habían enseñado que el signo del amor es el corazón. Luego, otros me enseñaron que el signo del amor es la flor, es la rosa. pero, desde que me contaron que alguien había muerto por mí en una cruz, yo ya sé que el gran símbolo del amor es la cruz. Y de la cruz botan las llagas. Por eso, entonces, esa insistencia en las llagas, porque es recordar que estuvo clavado y que estuvo clavado por amor a nosotros. Por eso, hoy, se conmemora la festividad de la divina misericordia. Es decir, que nosotros entendamos que en Dios hay misericordia. Que Dios no es un persecutor de nuestra vida. Que Dios no es un cazafantasmas que está detrás de nosotros para mirar toda falla. Precisamente, el Dios de la misericordia y sus llagas son espléndido sello de un amor, de una misericordia que se entregó y que nos dice este es el signo de mi amor, de mi entrega, de que yo lo di todo para que tú entiendas que solo en el camino del amor, de la verdad y de la misericordia está este camino recto del Señor. Hoy entonces, como Tomás, digámosle al Señor, en efecto, Señor mío y Dios mío, reconozco en ti que eres misericordioso. Siento de ti como un abrazo que me dice no temas, que me dice adelante, que me dice si caes yo te levanto, pero siempre quiero estar contigo para ti. Que el Señor nos bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.